Atenas contra reloj. El presidente griego, Carolos Papulias, recibió este sábado al líder socialista, Evangelo Banicelos. El mandatario convocó a los partidos políticos a un último esfuerzo para negociar la formación de un gobierno. Quiere evitar tener que convocar a nuevas elecciones que podrían llevar al país a salir de la zona euro. Los líderes de los tres partidos más votados, el conservador Nueva Democracia, el siriza de izquierda radical y el socialista PASOK, se reunirán con Papulias el domingo de mañana. El jefe de Estado se encontrará luego con los líderes de los demás partidos, incluso el neonazi. Si antes del martes no se logra un acuerdo sobre la formación de un ejecutivo de coalición, se convocará a nuevas elecciones para junio. Gracias. 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 Gracias.